Ser moderno hoy Seguimos en la vida moderna La gente que lo vea en vivo o que ve el vídeo En la web de la vida moderna, en cadenaser.com Observar lo difícil que es Intentar dirigir un poco esto Cuando no me están poniendo un sobaco sudado en la cara Me están haciendo Que me meta ruido un cerdo O me están poniendo directamente bollería industrial en la cara Es muy difícil, de verdad Esto, Francino, no tiene que pasar por esto Se te ha quedado una cosita blanca en la nariz Sí, claro Es que, bueno, el drone selfie lo explicará todo Vale, seguimos Y tenemos con nosotros, aunque ya he rompido antes A Ignatius, un aplauso para él Hola, gracias Ahora estaba agachado de verdad Ahora estaba agachado de verdad Ignatius, es que de verdad Hay mil cosas que ¿Empezó como una broma? Hay mil cosas que debéis ver O viniendo aquí O viendo el vídeo en la web de la vida moderna Que es que a Ignatius directamente le gusta lo visual Le gusta el efectismo Y empieza su sección agazapao Y sube hacia arriba Como un muñeco Papanatismo Es la columna donde se ha apoyado toda mi carrera como cómico Vale, tú estás siempre en esa lucha contra Bueno, por conseguir surfear la ola del modernismo Sí Y cuéntanos, cuéntanos esta semana Bueno, yo me pasó una cosa especial este fin de semana Bueno, aparte Yo tengo como cierta fama de cómico transgresor Que voy de guay en ese sentido Y eso se está yendo a la mierda directamente ¿Por qué? Cada vez la lias más Yo te he visto a su ahí Chupo pezones Pero ya porque la gente te lo pide Chupalo pezones ya sin ilusión Sí, rutinariamente Se han formado colas de chicos para que yo les choque el pezón En actuaciones mías En plan Eso, pues, burocrático Esto la gente que no te ha visto actuar Piensa que es broma Pero es cierto Ignatius en sus shows En sus shows en directo Acaba chupando el pezón al público O sea, en un momento empecé a hacer eso Como una especie de broma Y ya, ahora si no lo hago ya quedó mal Claro Tú mismo te has metido en un jardín Sí, sí Bueno, pues entre una cosa y otra Y yo creo que este fin de semana Ya es como la lección de humildad ya Que me quedaba Mi hijo cumplió seis años la semana pasada Este fin de semana fui a actuar A un sitio, bueno, maravilloso La Rambleta en Valencia Viajamos de Madrid a Valencia Mi hijo y yo Porque pasábamos el fin de semana juntos Entonces Entonces no saben la cara Que se le queda Por ejemplo, el póster mío Para anunciar la actuación Era yo medio desnudo O sea, desnudo de cintura para arriba Así Grito sordo Y de repente aparezco Por lo cual Con un niño de seis años De la mano O sea, mucha gente defraudada Todo el mundo decepcionado Y luego nos lo pasamos genial Como te digo Mi hijo Mi hijo es súper guay Fue muy gracioso Porque él se vino arriba Bueno, él y yo ya habíamos hablado Pero la prueba de sonido La hicimos juntos Fíjate Él se subió a probar también Con el micrófono O sea, fue como una especie De bola de nieve Que iba creciendo Él ya le iba diciendo a la gente Que él era mi guionista Entonces se metió a todo el mundo Me dijo, es genial O sea, el otro día Bueno, la última ola de calor Que hubo Yo iba Para contarte un ejemplo De las salidas Que puede tener mi hijo Yo iba en el autobús con él Empezó Hacía mucho calor Y yo empecé a sudar un montón Yo suelo sudar bastante Sí Y se lo dije Digo, mira Javier, estoy sudando muchísimo Y me dice, sí Dice, como James Brown Qué buen referente Sí, no, no, no Claro Él era lo que tenía más a mano Sí, sí No dijo Camacho No, no Dijo James Brown Muy bien No, pues ya que te digo Se metió a todo el mundo En el bolsillo Con el tema de ser guionista Y estábamos Antes de la actuación mía En una libretita Yo apuntando Las cosas que él Le parecía que podían ser muy guay Para ella contar Esa noche en la rambleta Entonces me traigo La misma libretita Que yo estaba apuntando Y mi hijo dictándome Todo esto media hora Antes de empezar el show Dice, estaría bien Que empezaras a hablar de mapas Muy buen tema Que yo creo que de verdad A ningún cómico Se le ha ocurrido Que ahí hay un Era brutal Dice Y me empieza a decir cosas Sobre mapas Que pueden ser muy graciosas Y me dice Pues tú sales Y di Austria Está en Francia O sea Cosas como follarle la mente A la gente ¿No? O sea Tu hijo es un vanguardista Sí, sí Totalmente Y me dijo más Dice Si eso no es suficiente Luego puedes decir Islandia está en Chile O sea Eso es mi hijo Diciéndomelo Y riéndose Él mismo De su secorriencia O sea Decía Islandia está en Chile Y él El polo norte Está en el polo sur Portugal está en España Y en España Está en Portugal Bueno Eso es una corriente De pensamiento O sea Tu hijo está entroncando ahí Con todos los clásicos geógrafos Sí, sí El liberismo El liberismo, claro Tu hijo es un liberista Y se me ocurre Y me pregunta A mi hijo ¿Cuánto debe durar la actuación? Digo, bueno Yo suelo hacer más o menos Hora y media Y me dice Pues aquí ya tienes media hora Pues, no, sos cinista, ¿eh? Como que yo me iba a enrollar Con esto Media hora Media hora de mapa Cuidado, ¿eh? Me acordé No, de verdad Yo estoy como que se me cae la baba Pero de verdad Me parece que A él incluso va más lejos Se le ocurre Que podemos hacer un dúo Una vez en el colegio Él se le ocurrió la gracia En el comedor De tirarse un vaso por encima Un vaso de agua En la hora del comedor En su colegio La profesora le regañó La profesora le regañó Y dice mi hijo Dice, no, es que quiero hacer Que la gente se ría Como hace mi papá O sea, dígame Es lo más tierno Se le ocurrió un nombre Incluso a lo que puede ser Nuestro dúo Él y yo actuando Juntos por los escenarios Dice Si nos podemos llamar Ignatius ya no está solo Qué bonito Es lo más tierno Que he escuchado nunca Es un aplauso para Ignatius Y para su hijo Por supuesto Tu hijo chupando pezones Sí, sí Que finalmente me ha hecho También el guión De mi sección de hoy En la vida moderna Gracias ¡Gracias!